Buenas señores, pues aquí estoy con los cordenines y con las ovejas. Pues hoy vamos a hablar de... de mi tierra, de la mía Extremadura y de la mía Cáceres. Y un poco de todo. Ya sabes que este Papanatas, este Vara, ya ha dicho que no va a tirar la presa de Valdecaballero. Por lo tanto, al decir y tener autoridad para detener el derribo de esa presa, es el que tenía autoridad para autorizarla a derribarla. O sea que era responsable él del derribo de tal presa. Creo que son ciento y pico presas las que se han derribado ya en España por los Vagini, callados. Pero aquí entre esas y algunas más y tal, que quieren tirar la Valdecaballero, que ya solo el ecosistema que tiene allí es más valioso que el veinte veces. Y eso es lo que os iba a contar. Claro, vosotros pensáis que os podéis fiar de una persona que ahora, porque el veintiocho de mayo va a pasar lo que va a pasar, ha echado para atrás. Ahora, después del veintiocho de mayo, si Dios no lo quiera y no lo permita que este siguiera, esto que tenemos aquí y llamamos presidente, por decir algo, claro, porque a lo que menos representa es a los extremeños y a los cazareños ya ni, bueno, nosotros ni insistimos. Pero bueno, porque es un siervo de las políticas dictadas en Madrid y ya está. Bueno, pues es lo que digo. Si Dios quisiera, y Dios quiera que no entre, pero bueno, en el supuesto caso, tal y tal. Ahora, ¿pensáis que no iba, que no va a retomar los martillos y las máquinas para derribarlas? La va a derribar. Si él sigue, la derriba. Eso está claro. Eso lo sabemos todos los extremeños, que gracias a Dios somos unas personas bastante inteligentes, bastante preparadas, por mal que le pese, por mal que le pese a estos dirigentes que tenemos en la Junta, los extremeños, estamos muy bien preparados, son muy conscientes de nuestro destino y de lo que somos y a lo que nos han llevado estos papanatas que nos están gobernando desde hace 40 años. PSOE, PP, los que están ahí, la casta política que hay en Extremadura, les voy a hablar de Extremadura, que se puede extrapolar a cualquier otra parte. Esa casta política que hay ahí, que es la que hay que quitar y barrer completamente de ahí, porque hay que barrerla, porque no es normal lo que hacen, no es normal. Son gente de profesión, políticos, sin otra actividad, ya está. Tengo yo en esta mano más callos, más callos, que todos los políticos de la Junta de Extremadura, juntos, juntos, en esta mano tengo yo más callos, porque he trabajado. Y en esta cabeza tengo más inteligencia, porque me ha tocado lidiar con toda mi vida, porque yo nací pobre, vamos, no me faltó para comer, porque mi padre era un trabajador y mi madre, unos trabajadores y unos luchadores. Igual que me ha pasado a mí, luchadores, trabajadores, que miramos las cosas y miramos a un futuro mejor, para nuestros hijos, para la gente que está alrededor. No la casta política de basura, basura, porque lo que tenemos es una basura, algo que está fuera de la realidad, que ni siquiera se enteran, de que la gente, para final de mes, le cuesta llegar, y aquí en Extremadura más, que somos la cola de Europa, lo último de lo último somos, y todavía no se enteran de eso. No se enteran de que cuando te llega el seguro, el mes que te llega el seguro del coche, las pasas muy mal. Eso no se enteran, porque da la casualidad que ellos han vivido en cunas de algodones y sábanas de seda toda su vida. Y es lo que pasa, cuando legislan personas que no han padecido jamás en su vida, no saben lo que son las necesidades. Nunca van a legislar para las necesidades en el regadío. ¿Cómo que estás quitando presas? Pero estás así, que ya lo dicen por ahí, desde que España era España, España tiene unos inviernos muy generosos. ¿Y qué hacemos? Guardamos el agua en invierno y la aprovechamos en verano para cultivar lo que queramos. Y cultivar lo que queramos en abundancia. No que nos los estáis quitando las presas e impidirnos que nos cultivemos, que produzcamos, que hagamos de todo. O sea, lo único que tenemos en Extremadura es la agricultura y ganadería, en base, lo más que tenemos. Eso hay que protegerlo. No puede uno hacerse caso de lo que te digan en Madrid, en Lisboa o en el Bagré o donde sea. Tú tienes que mirar por tus personas, por los que vienen aquí. Y es lo que tienes que hacer. Lo que no habéis hecho nunca en 40 años, todos los políticos que estáis ahí, unos y otros sectores iguales. Todo igual. Y si me enfado, me enfado porque tengo más razón que un santo. Y es que estos politicuchos, que lo saben bien, porque el Vara me ve todos los días, porque lo sé, porque no está pendiente nada más a ver lo que digo, a ver si le falto algo. Pues sí, señor Vara, nos haría un favor. Si fueran decentes, no solo el Vara, Vara los unos, los otros y todos. Si tuvierais un poquito de decencia, os ibas a vuestra casa y no salíais de allí por vergüenza. Es lo que tenías que hacer. Mira, en cuanto empiezas a hablar de estas gentuzas, se han ido hasta las ovejas. Hasta las ovejas se han ido de aquí. Pues eso es lo que quería deciros. Las presas que hay, que aquí hay presas de la época de los romanos, hay presas. Hay presas antigüísimas. En cualquier arroyo, en mi pueblo en los arroyos hay presas. Aquí a 20 metros tengo presas. Pero presas que son milenarias. Que llevan ahí miles de años. No porque hay más sequía, porque España, la península ibérica, siempre ha sido así. Y es lo que hace que somos personas preparadas. Nos preparamos en invierno como las hormigas para sobrevivir en verano cómodamente. Y desde más de 5.000 años llevamos haciendo presas y ahora vienen estos Illuminati a romperlas. ¿Qué oscuros intereses hay? ¿Qué le importamos nosotros, los habitantes de la Extremadura? ¿Qué le importamos? Que estoy hablando por mi tierra. Que se puede extrapolar a todos, ya lo he dicho. Pero, ¿nosotros qué os importamos? ¿Qué os importamos? ¿Eh? ¿Me lo pueden explicar estos políticos que se presentan ahí? ¿Eh? Esta casta política, que solo vive de la política para la política y por la política? ¿Eh? ¿Por qué no? Mira la mano esta. Que tienen más callos y más, más historias que contar esta mano. Más aventuras, más sufrimiento y más alegrías que todas las que tienen ellos todos juntos. ¿Sabéis? Pues eso es lo que quería deciros hoy y que lo vais a entender todos los extremeños porque lo sentimos todos los días los extremeños uno por uno. cuando vamos a vender la lana, cuando vamos a vender la aceituna, cuando vamos a vender el tomate, cuando vamos a sembrar lo que ya no nos dejáis ni sembrar. Ya no nos dejáis ni producir. Estáis en contra de nosotros. Y un gobernante, un legislador, que está en contra de su pueblo, sabéis todos lo que se merece. Y es lo que quería deciros hoy. Pues venga, voy para allá que tengo que atender mis ovejas, que es lo que debería hacer los presidentes y los gobernantes. Atender a su gente como yo las tengo, lo más gorda posible. No que nos tienen lo peor del mundo. Es que es una vergüenza. Que es que lo único que nos meten es papeles y papeles y papeles. No funciona en la Junta de Extremadura ni una sola página web en condiciones. Ni Rayuela, ni la de El Arado. Ninguna página que tengamos que pedir subvenciones o no subvenciones, sino permisos para algo, no funciona. Son eternos. Eternos. Es una dejadez absoluta. Es estar en contra. El enemigo, vamos, ni aunque fueran en inglés, contra nosotros. Es lo que son. Y ahora vienen aquí, no, es que nos vamos a romper la presa. Vamos, eso no te lo crees ni tú, mentiroso. Así de claro. Ni tú te lo crees, mentiroso. Lo dices ahora porque llega lo que llega el día 28. Es por eso lo has dicho. Y el día 29 tienes ahí la máquina pica pica. Vamos, tontos los extremeños, ni una pinta. Por mucho que te hayas criado en una cuna de diamantes, que es donde te has criado, una cuna de diamantes, que no sabes lo que es pasar una fatiga, un dolor de cabeza por llegar a fin de mes. que los extremeños, por desgracia, lo sabemos muy bien, muy bien que lo sabemos. Me da igual que seamos, que el que sea autónomo, que el que sea obrero, que el que sea todo. En Extremadura, ninguno, ninguno, vivimos acorde con nuestro trabajo porque trabajamos mucho y no cobramos nada. Ya seamos empresarios, sean autónomos, sean agricultores, sea lo que sea, estamos todos iguales. Todos iguales. Estoy harto de que mi gente de mi tierra seamos la mano de obra del resto de comunidades autónomas. Estoy harto. Estoy harto que haya más extremeños fuera que dentro. Es que estoy harto de eso. Y a veces estos se enteran ya de una vez y se largan y se estudian de ciencia y se quedan en casa y no vuelven a salir. Pues lo que quería deciros hoy, perdonad que me enfade y quita, pero es que me están destrozando mi tierra y me duele un montón, me duele mucho, mucho, mucho que me destroce mi tierra. Pues lo que quería deciros a todos y ya está. Y venga, a ser felices paz y amor y a Diosín. La puesta del sol. Esa tierra rica que tenemos y que no la tengan como la tiene. Mirad, vosotros mirad qué tierra. Venga, Diosín.